Serrat dice que entiende sus canciones como una unidad entre letra y música. Y así lo han entendido también Ricard Miralles y Kid Fluss, dos de sus músicos habituales durante décadas en sus giras por todo el mundo. Nadie mejor que ellos sabe interpretar a Serrat. Lo demuestran en sus conciertos y ahora han querido dejar constancia también por separado. Kid Fluss y Miralles, solos, sin Serrat, versionan al cantautor con dos pianos de cola. Eso sí, con su complicidad y la del público, pese a la ausencia de palabras. Esto es novedoso porque Serrat con Serrat llevan más de 20 años haciéndolo. Es un buen momento para tratar de hacer un nuevo camino y comenzar una nueva propuesta. Yo personalmente como autor estoy muy contento. Le debo confesar que no tengo nada que ver. Yo sencillamente hice las canciones y ellos las están realmente sublimando. Nos hemos dado cuenta que al tocar los temas sin decir el título, si quieres, no dices el título, pero empiezas a tocar y suena la melodía y la gente reconoce el tema, lo sabe y interiormente, yo lo digo por lo que me dijeron luego, ¿entiendes? La gente va pasando la letra y es como un, como lo he dicho antes, tenía como un karaoke, pero interno, algo sublime. Las canciones de Serrat sin Serrat es una selección de composiciones del cantautor del Poplasec que se convertirá en disco. Un disco fiel a Serrat como no podía ser de otra manera, pero en el que tanto Kit Fluss como Miralles dejan también su impronta personal.